Hola que tal a todos, como les va? Ojalá que todo muy bien para los que no me conocen yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales en el video de hoy vamos a aprender a como usar Facebook parejas en la PC a como poner Facebook parejas en la computadora esto es muy fácil, solo presten atención estamos en Facebook en la PC vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía por ejemplo aquí, aquí bajamos hasta encontrar la opción inspeccionar hacemos clic ahí o si no también podemos hacer lo siguiente estando en Facebook en la página principal presionamos la tecla F12 suscríbanse a mi canal no se olviden por favor si les fue de ayuda este vídeo compártanlo dejen un comentario un like y por aquí les voy a estar dejando algo muy bueno sobre Facebook que también lo van a encontrar en la descripción de este video bueno que hacemos aquí miren nos apareció esto vamos a hacer clic aquí en esta opción fíjense puede que les aparezca en inglés igual guíense por la que está al lado de la flecha hacemos clic y como pueden ver se nos puso aquí Facebook como en un celular ahora vamos a actualizar la página a recargar esperamos un ratito esto es modo celular en la computadora en la PC bueno ahora pulsamos en las tres líneas hacemos clic aquí arriba y ya nos aparece la opción de Facebook parejas vamos a entrar en mi caso yo no lo tengo en el caso de ustedes puede que sí y lo usan como lo usan en el celular es igual eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima chau